Hola ¿Cómo está la harina? 29.700 29.700 29.700 ¿Son cuánto? Un dólar y algo Un dólar y algo Un dólar y algo Frito listo ¿Y cómo es este aceite? 35.000 Pero se precipita No sé por qué se precipita ese aceite La leche 12.000 la leche ¿Qué? Mira el maizorcito 57.000 bolos Y el flip 82.000 hijo Lamento decírtelo El café 25.000 bolívares ¿Y cuál vas a llevar? 25.000 bolos La pasta El galo Está en 17.000 bolívares Este es bueno Es un lingüini Ah, sí, vamos a llevar lingüini Sí, vamos a llevarlo porque es lingüini Pequeño Pequeño Tan bonitos los panes, ¿verdad? Tan bonitos los panes ¿Han? Tan bonitos los panes Yo quiero panes Viste los espárragos da de la playa Vive la experiencia con nosotros. Estas son galletas, 88 mil bolívaras. 88 mil. Galletas, riñón. Avearios ... Amén.